Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy estaremos hablando del nuevo parche que viene, específicamente vamos a hablar de lo que son los buffos, los nerfeos y un cambio de medallitas que tenemos por ahí así que quédate para que conozcas esta información que créeme que es bastante importante, bastante informativa y que te va a terminar sirviendo también para que conozcas los movimientos y todo de los Pokémon que más se van a estar usando en este nuevo cambio de meta así que empecemos primeramente con el buen Dragonite, cabe destacar que toda esta información como es de costumbre nos la da el buen Chicuibi así que ahora sí arranquemos con el buen Dragonite que nos va a estar dando un bufeo en las estadísticas vemos aquí que nos van a estar subiendo el ataque al Dragonite, él normalmente comienza Dragonite con 150, va escalando a 155, 161 pero ahora va a comenzar Dragonite con 165 de ataque, escalar a 170 y al final va a terminar en lugar de 520 con 550 entonces es un bufeo leve en el ataque lo cual está bien, son más o menos alrededor de unos 30 puntitos comienza con 15 de más pero luego ya se convierte poco a poco, se va escalando hasta que al final tiene 30 en el nivel 15 está bien, se agradece esto pero también algo muy importante también es la velocidad de ataque que va a tener Dragonite así que esto también es bien importante porque normalmente va escalando la velocidad de ataque en donde comienza con 10% de ahí sigue 10.29, 10.63 y le van a sumar más o menos un 50%, digo 1.5% más, yo en 50 sería demasiado en donde pues bueno, va a comenzar igual de un 10% después se va a pasar hasta 10.59 en lugar de 10.29, de ahí a 11.26, etc. entonces tiene ahí un buen balance, al final más bien pues termina en lugar de un 30% con un 50% de velocidad de ataque lo cual es algo bastante bueno y creo que esto le puede ayudar para que se vea mucho con puñitos incluso también con hiperrayo, aunque el hiperrayo tal vez está algo débil pero con puñitos con el enfado le puede venir muy bien porque sobre todo también le van a bufear la habilidad normalmente cuando se tiene la habilidad de multiscale pues bueno, se reduce el daño tomado en 25% pero ahora se va a reducir a un 30% cada vez que se active esta habilidad con Dragonite así que creo que es algo muy bueno, vamos a probar a Dragonite, espero que se vea por ahí un poco más con todos estos bufos pues que se pueda utilizar más en el meta después tenemos al buen Buswold en donde le van a subir sus defensas también como lo vemos por acá, un poquito más le van a subir me parece le van a subir un poquito más por ahí, bueno no, de hecho está casi similar a la defensa especial le terminan subiendo de hecho más o menos como 50 puntos ya en el nivel 15 y la defensa física son más o menos 30 puntos, digo redondeando evidentemente entonces le sirven, de hecho le bustean un poquito más la defensa especial por ahí está bien, de hecho el arranque por ejemplo de la defensa es más alto en lugar de 100 tiene 120 y de la defensa especial en lugar de 70 va a tener 80 o sea en el arranque Buswold tiene un mejor bufeo de defensa física pero luego al final conforme se va escalando termina pues también con un mejor bufeo en la defensa especial aunque eso sí, o sea termina con 380 de defensa especial pero con 500 de defensa física ambos le sirven, lo importante también aquí es que le van a bufear el movimiento del chupavidas la recuperación en lugar de un 50% se va a estar recuperando ahora un 75% y el movimiento del super power en lugar de un 8% de daño que estaría realizando más el 1.5 de la barrita que tiene normalmente el Buswold ahora va a ser el 12% de lo que es el ataque más un 2% de la barrita eso es mucho para el buen escudo que se va a tener por ahí con el super power de Buswold y creo que esto le viene bastante bien al mosquito ahora tenemos un nerfeo por parte del buen Seyodai en donde le van a estar bajando prácticamente y en pocas palabras lo que es los puntos de salud se lo van a reducir y además le van a reducir también por ahí el ataque le van a reducir el daño en lugar de 140 va a tener ahora 110 se va a estar escaleando y al final en lugar de 365 va a terminar con 300 creo que tal vez no era tan necesario el nerfeo al ataque no lo sé igual le redujeron por ahí el daño al knockoff en lugar del 66% del ataque pues ahora hace un 56% le redujeron también por ahí entonces no sé qué tan necesario era si le va a afectar obviamente también por ahí los puntos de salud siento yo que de todas maneras no es como que hiciera mucho daño tal vez si lo querían dejar de que se utilicie o que fuera menos molesto tal vez los stun que duren un poco menos no lo sé pero bueno le están reduciendo el ataque y pues los puntos de salud al buen Seyodai ahora tenemos también a la espadita que se hablaba de ellos le van a dar un bufeo la espadita le van a subir ahí prácticamente sus defensas tanto defensa física como defensa especial va a tener un mayor aguante el movimiento de la garra umbría o no sé cómo se diga el shadow claw en inglés pues también le van a estar subiendo un poquitín un poquitín casi no de 63% ahora va a ser un 68% ese siento que casi no se va a notar al menos en los primeros dos golpes pero luego ya en el tercer golpe en lugar de un 126 va a ser un 136% de daño entonces a lo mejor ya combinando todo sí se puede anotar un poco el daño pero solamente con el primer golpecito del shadow claw pues tal vez no se nota tanto sin embargo si conectas bien el movimiento con los tres ya sumado todos los bufeos sí se puede anotar por ahí un cambio entonces te puedes meter un poco más con la espada y hacer un poco más de daño con este movimiento que cabe destacar que casi no es utilizado después tenemos un nerfeo a Glacium que ya se veía venir evidentemente es un Pokémon actualmente bastante roto le va a doler porque le van a subir el cooldown en lugar de 7 segundos en el movimiento del Ice Shark ahora va a ser 8.5 y además en el Icicle Spear más o sea ya cuando lo upgradeas pues en lugar de un 2% de la vida restante los rivales ahora va a ser un 1% entonces siento que lo que más le va a afectar no tanto el Icicle Spear más sino el Ice Shark siento que eso es lo que le va a terminar afectando por ahí a Glacium para que se vea un poco menos y después tenemos por aquí a Dodrio que le van a nerfear el ataque del básico en donde el daño en lugar de 212 va a ser 189 va a ser el único cambio tal vez no le afecte demasiado si es un porcentaje como quiera pues considerable sin embargo no sé que tanto le va a afectar pero al que sí le va a afectar es a Lapras porque a Lapras también me lo nerfearon en su movimiento de Water Pulse o sea otra vez lo nerfearon le redujeron tal cual el daño a lo mejor ahora sí ya con este nerfeo se empieza a usar más un poco lo que es el canto mortal le subieron también el cooldown del Bubble Beam van a ser en lugar de 7 van a ser 9 segundos eso está muy mal ahí y pues bueno le redujeron también el daño del movimiento Unite en lugar de 203 van a ser 172 o sea es prácticamente un 30% no sé qué tan necesario era el daño si es muy molesto cuando lanza la ola y stunea a todos tal vez no sé alguna otra cosa que no stune tanto y reducirle el stun o que se tarde un poquito más hubiera hecho que Lapras quedara más olvidado sin embargo en cuanto al movimiento Unite siento que pues no siempre lo que quieres es hacer daño sin embargo si hay partidas con Lapras que terminas haciendo mucho pero creo que en general ahora con todo esto si se va a equilibrar bastante no creo que quede tirado a la basura Lapras pero pues bueno después tenemos por acá al buen Sassian que también pues va a consumir ahora más puntos cada vez que quieras utilizar esos movimientos con Sassian como por ejemplo el Intrepid Sword en la etapa 1 pues antes se consumían 5 puntitos ahora van a ser 8 y luego en la etapa 2 antes eran 8 ahora son 12 y en la etapa 3 antes eran 10 y ahora son 15 así que hay que guardar mucho más los puntos con el buen Sassian además de que están nerfeando el stuneo o la duración del stuneo del Secret Sword en lugar de .6 segundos ahora van a ser .2 o sea ya la duración del stun es mínima con esto la verdad es que yo creo que Sassian ahora sí se va a ir para abajo y no solo eso sino que también el Urshifu el daño del Urshifu se va a reducir de un 89% Urshifu de agua cabe destacar de un 89 a un 80 y le van a quitar 20 puntos ahí adicionales entonces va a ser un poco menos de daño va a seguir teniendo la buena movilidad no sé a lo mejor si querían no sé tal vez enerfear un poquito más tal vez en lo que haces cada Sassian Strike recordemos que son 3 y lo querían de verdad sacar del juego tal vez podías que te tuvieras que esperar en usar cada movimiento no sé medio segundo más o algo así agregarle y esto le recorta mucho la movilidad no sé solamente una idea pero lo que sí le hicieron es simplemente reducirle el daño va a haber otros equilibrados que van a poder destacar porque ya con Sassian y con Urshifu nerfeados va a haber muchos que van a destacar y tenemos luego por aquí al buena Sumaril hablando de equilibrados que le van a subir el crítico entonces normalmente a Sumaril sabemos siempre hace críticos cuando es uno contra uno pero hace normalmente esos críticos un 150 daño pero ahora van a ser un 170 lo cual es algo muy bueno y combinado obviamente por ahí con el periscopio que bustea el daño de los críticos le va a beneficiar bastante bien a la Sumaril yo espero que esto le venga muy bien y después ahora vamos a cambiar aquí a las medallitas la cual pues también van a estar teniendo un nuevo efecto principalmente va a haber ahí pues bueno Gold Pikachu se van a revertir ahí los cambios esa medalla específica no comprendo muy bien pero lo que sí es la de Lugia y la de Hobo chéquense en lugar la de Lugia primeramente el color está actualmente morada con blanco y ahora la van a cambiar a verde con blanco o sea nada que verle verde con su tipo pero la verdad es que es algo que le viene muy muy bien tanto para tanques como principalmente atacantes especiales y lo que va a hacer es que va a reducir el ataque y subir el ataque especial antes subía la defensa especial pero ahora va a subir el ataque especial lo cual es algo bastante bueno así que pues a farmear a Lugia que va a estar buenísimo reduciendo el ataque y subiendo el ataque especial y su contraparte Hobo no se queda atrás en donde pues ahora en lugar de roja con blanco que la roja nadie le importa el color rojo no sirve para nada ahora va a ser marrón con blanco eso también es algo bastante bueno y en lugar de subir la defensa especial ahora va a subir el ataque y bajar el ataque especial entonces Lugia y Hobo se vuelven unas medallas súper importantes de colocarlas pues prácticamente en todos los Pokemon ya sean tanques ya sean también atacantes las puedes combinar muy bien con ellos por los colores que te brindan así que esto es el nuevo parche que vamos a tener ponme en los comentarios que opinas de todo esto te gusta no te gusta algún cambio que tú harías yo dije ya mis opiniones y algunos otros cambios que aplicaría pero pónmelo tú en los comentarios espero que te haya agradado el video déjame la manita arriba te veo en el siguiente hasta luego